Al ser cuestionado sobre el vínculo de negocios que tiene con el ex líder estatal del PAN Eduardo Rosales y el consejero electoral Víctor Hugo Bernal Hernández, el candidato de Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro reconoció que juntos compraron un terreno y que son sus amigos. Hugo Bernal es mi amigo, como es mi amigo Tomás Figueroa y desde hace más años Juan Alcalá. Eduardo Rosales es mi amigo y tenemos un terreno que compramos juntos en una sociedad anónima. ¿De cuándo acá tener un amigo del PAN es un delito o es un problema? El negocio de mi familia de toda la vida, ahí también era socio de mi prima Mariana Fernández que es del PRI y me van a acusar de PRIista. Señaló que no es inmoral esta relación de negocios en la empresa inmobiliaria Ocean View y negó dar detalles de este proyecto. ¡Gracias!